Bueno, ante todo, buenas tardes, claro. Eso es lo primero. Perdonad el retraso, pero es que hemos tenido que ir a Sevilla, ha habido problemas con el tráfico, que está impotente. Los transportes urbano también. Bueno, ante todo, daros las gracias por vuestra presencia a todos y en especial al compañero Héctor que ha tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy. Como ya sabéis, el Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera, pretende ser un referente cultural en Huelva, en la línea de los centros del pueblo creados por las infantes. Y no se puede ser referente cultural sin conocer nuestra historia, sin saber de dónde venimos, por dónde vamos, por dónde hemos andado, quiénes somos y a dónde queremos llegar. Estamos hartos ya de conocer sólo la historia escrita por los vencedores. Por eso, en paralelo o al margen de las conmemoraciones que se están llevando a cabo desde la Diputación Provincial de Huelva, con el apoyo de todas las instituciones del Estado, hemos organizado una campaña alternativa en la que oigamos las versiones de quienes están al otro lado, en la otra orilla, pero no sólo geográficamente, sino socialmente. Queremos conocer las versiones de los perdedores, que no fueron ni son únicamente los pueblos de América. También aquí, en Andalucía, sufrimos la invasión y conquista de los reinos de Castilla y León. También aquí, en Andalucía, fuimos expoliados y seguiríamos siendo explotados mientras no seamos capaces de vencer con nuestra utopía los mitos con los que nos tienen atados al sistema capitalista, a uno y al otro lado del charco. Y una herramienta imprescindible para vencer estos mitos es la cultura. De ahí la necesidad de la existencia del centro andaluz del pueblo. Ese es nuestro objetivo, colaborar en la lucha de los de abajo contra el sistema que nos oprime. En esta tarea estamos teniendo contacto con personas de acá y de allá, con personas de España y de América, de distintas naciones de América. Como ya sabéis, ya os he dicho en algún momento, y no sé si alguno de vosotros lo sabíais, estamos, hemos programado un plan de aquí al 3 de agosto, aniversario de la salida de Colón hacia América. En ese plan cada mes vamos a tener dos actos, viendo conferencias o dos charlas de debate, o bien una charla y un documental, en fin, eso lo iremos viendo sobre la marcha, para que al llegar la fecha del 3 de agosto, elaborar con todas las ponencias, elaborar una revista, bien papel, que posiblemente para eso no tengamos dinero, digital, que resulta más económico y de todas formas también llega bastante lejos, elaboramos una revista para dar publicidad a todos los actos, las ponencias que se hayan dado. Bueno, en eso, de esa preparación, de esa elaboración del plan estábamos cuando mi hijo Daniel, que reside en Lima, me puso en contacto con el compañero Héctor. No dudamos un momento en pedirle que viniera, y la verdad es que no nos costó el más mínimo trabajo para convencerla. Desde el primer momento dijo que estaba dispuesto a estar con nosotros, a charlar y a compartir ideas y ofrecernos la presión, subversión de los hechos. Gracias a esto. Y ahora, como presentación del ponente, podría hablar de su participación en la creación y lucha del Ejército de Liberación de Perú, de su intento revolucionario de cambiar la vida de los peruanos, de los de abajo. Podría enumerar un montón de libros que tiene escritos. Bueno, no los voy a enumerar, pero no quiero dejar de nombrar el libro Mito y Utopía, con el que algunos ya lo estamos ojeando y estamos flipando. Está libre en Internet, o sea, que no es libre contra mí. Tampoco quiero hablar de los cargos en instituciones, conferencias, artículos, etcétera, etcétera. Sería demasiado largo y aburrido. Pero eso sí, prefiero leer a modo de presentación algunos párrafos de un artículo que leí hace unos días en Internet, aunque el artículo es de hace dos años, de 2015, por motivo de homenaje que le dieron allí en Perú. Es del diario 1 de Lima y voy a pasar a leer, me vais a permitir que lean solamente esto. Desde abajo, desde muy lejos, en las tierras calientes de Pusco, los argentines de la convención iniciaron una larga huelga y se dieron cuenta que, sin saberlo, la recuperación sin pago de las parcelas de los siervos de las haciendas y la expulsión de los hacendados de orca y cuchillo eran, en realidad, una reforma agraria. Fue la primera reforma del país, decretada por la Federación Departamental de Campesinos del Pusco en 1962. Cusco, tierra o muerte, ha sido la gran consigna que abrió el camino para la primera gran transformación del país. En 140 años de vida republicana, no había sido tocado el orden de la monarquía española dejado en manos de los hacendados. Después del arreglo de cuenta con los hacendados, se abrieron las puertas y ventanas para exigir democracia en serio, para defender la vida y todos los derechos. La gran rebelión cusqueña fue una sorpresa para todo el mundo, también para el Partido Comunista. Grupos de jóvenes del Partido Comunista tuvieron la sensibilidad de darse cuenta de que ese viento político nuevo, de que ese viento político nuevo para cambiar el país. Convencidos de la necesidad de apoyar a las tomas de tierra, un pequeño núcleo organizó el ejército de liberación nacional y, con las armas en la mano, se fueron al monte. Éstor Beja sería uno de los primeros guerrilleros. Eran tiempos de la Revolución Cubana, de Fidel, del Che, tiempos de esperanza fortalecida y reverdecida, tiempos de ilusión. Parecía que la historia estaba allí cerca, en la parte alta de un álbum. Cuando Javier Ero, Alain Elías, Héctor Béjar, Eduardo Tello, Luis de la Puerta, Guillermo Lobatón, Máximo Belando y otros fueron a diversos lugares de las tierras altas y bajas de la Amazonía, la ola de la rebelión campesina había pasado. Ya no era posible sumar fuerzas y multiplicarlas, pero el gesto de ir al encuentro con los sentires profundos de los pueblos queda como una huella, como una lucecita que no debería apagarse nunca. Su dirigente fueron a las cárceles y apagaron con su vida la osadía de querer cambiar el mundo. El ejército y la policía ya sabían lo que podía ocurrir y lo estaban esperando. Enfermo de UTA, Éstor Béjar pudo salir de la selva de Ayacucho y cayó en Lima, luego de cuatro años de cárcel y condena, creo que a mí me ha sido un quilombo, condenado a muerte, intentaron condenarse. Cuatro años de cárcel fue amnistiado por el gobierno de general Velasco junto a Hugo Blanco y Éstor Chacón, uno de los líderes de las tomas de tierra en la sierra central. Estaba convencido de la necesidad de llevar adelante la cuarta reforma agraria, la más radical de nuestra historia, para que desaparezcan los hacendados de horca y cuchillo. Luego del golpe militar que derrotó al general Velasco en 1975, dedicó años de trabajo con sus compañeros del CEDER para tratar de entender mejor el país y para conservar el recuerdo de Velasco. Después, volvió a las aulas universitarias como alumno y como profesor en San Marco. En su tesis doctoral en San Marco, mito y utopía, volvió los ojos sobre las ideas y sueños que aparecen y se esconden en los proyectos y prácticas políticas. Luego de la desgana puta, un nuevo aviso para su vida lo sorprende cuando desde una columna semanal en el diario Puno, escribe sobre la crisis del sistema capitalista mundial. Hay una cercanía muy grande entre sus gestos de desafiar al poder con la guerrilla de 1965 y dar su contribución en 2015 para que acabe la dominación capitalista en el mundo. Al borde de los 80 el compañero Héctor Béjar libra una batalla más. Es importante señalar que Héctor Béjar tiene ganado un lugar en la historia del país, porque fue uno de los primeros jóvenes militantes del Partido Comunista que con su olfato político, su sensibilidad poética y vital, se dio cuenta del potencial político de las luchas campesinas por la tierra para el futuro del país. Tuvo la fuerza suficiente para no seguir la línea política de su partido y negarse a ser solo un guardián lejano de los intereses de la Unión Soviética, considerada entonces como la madre patria del socialismo. Prefirió oír las voces rebeldes de los peruanos de abajo. Con su corto paso por las selvas achacuchanas y cusqueñas, fue parte del primer gran momento de la izquierda peruana que comenzó en 1961 en Cusco y terminó lamentablemente en Lima en 1985 con la ruptura de Aby. Otra sería la historia de la izquierda y del Perú si la alianza revolucionaria de izquierda se hubiera consolidado. Ya luego hay un parrofito que como es un homenaje vos hablas de decir que las voces de los artistas, sus guitarras y el charango acompañen con toda su energía y dulzura al compañero Héctor. Le recordarán con alegría que en tiempos de su opción por irse al monte, escribía versos, reía, se conmovía, soñaba. El tiempo transcurrido desde entonces no borró esa virtud. Fuerza a esto. Tuya es la palabra. Él va a hablar hasta que nos hartemos, hasta que se arca. Hasta que alguien le interrumpa diciendo que se cae. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por leer, lo que me ha dado a tener. Bien, como ustedes comprenderán para mí no es fácil hablar aquí, porque voy a hablar de temas que probablemente ustedes conocen más que yo, pero como soy atrevido y poco aventurero voy a hacerlo. Primero quiero contarles lo que ando haciendo para que esto explique por qué estoy aquí. Hice este libro que ha tenido una primera edición ya hace unos 4 o 5 años, mito y mito y utopía. Pensando, y cuya segunda edición corregida y aumentada estoy preparando ahora, pensando en lo que para los peruanos es el bicentenario de la independencia, porque en la Plaza de Armas de Lima, el general San Martín proclamó, fue una proclama, nada más que eso, el 28 de julio de 1821, que Perú era un país independiente. Perú todavía estaba ocupado por todas las tropas españolas revistas. Lo proclamó. Y el 28 de julio del 2021, se prepara la celebración entonces de ese acto, que para los peruanos es el bicentenario. Esto además tiene una saga de actos, porque en realidad el proceso de la independencia de Sudamérica, no puedo decir Latinoamérica, México tuvo un proceso muy distinto, y Centroamérica también. De Sudamérica corre desde 1810, que son las juntas que se organizan en diversas capitales, las que después serían diversas capitales de las repúblicas sudamericanas, porque el rey Fernando había sido apresado por Napoleón. del impasor. Entonces los sudamericanos dijeron, no tenemos rey, tenemos que gobernarnos. Y gobernaban las juntas, que fueron una forma, digamos, soterrada de proclamarse independientes, pero que no era formalmente todavía la independencia. Bueno, ese proceso empieza en 1810 y termina realidad en 1824 con Ayacucho y Bolívar. Entonces son 14 años. De esos 14 años, el 21 es la proclamación de la independencia de la independencia peruana. Como ustedes comprenderán, ya se está pensando en actualizar una serie de actos, y aquí viene el problema. Porque los peruanos tenemos una versión oficial oficial de esa historia. Y la derecha peruana, que es una derecha muy rica, muy poderosa hoy día, que tiene, como ustedes comprenderán, bancos, empresas, medios, también universidades y también académicos y académicos importantes, está preparando para el 28 de julio del 2021 consolidar su versión oficial de lo que es el Perú y cómo fue la independencia. Y unos cuantos también académicos, historiadores, por supuesto con mucho menos recursos, pero seguramente con mucho más entusiasmo, estamos preparando una versión alternativa. Eso. Parte de esa versión alternativa es el libro que yo voy a reeditar. Esa es una primera cuestión. Y por tanto, eso me ha ido a mí ayudando a descubrir una serie de secuencias que no podía imaginarme y que sigo descubriendo. Y yo quisiera, porque creo que esta es mi primera visita y los voy a aburrir, espero con algunas más, continuar o iniciar una especie de diálogo con ustedes para ver si lo que voy diciendo tiene base en la realidad, en el caso de España. Y por supuesto, probablemente no estemos de acuerdo en algunas opiniones, muy bien, no estaremos de acuerdo en algunas opiniones, pero lo importante es que los hechos sean que nos retiramos, no sean errores, que sean lo mismo. Por ejemplo, tú has hablado de la conquista de la conquista de la conquista. En el Perú eso es inimaginable, porque allá se habla de la reconquista. Aquí todavía también. Eso no es cualquier cosa, detrás de eso hay un debate muy fuerte, pero ese no es el tema de hoy, por supuesto. En el tema de hoy yo quisiera, y ojalá que el tiempo me lo permita, ligar varias partes. Una primera, obviamente tiene que ver con Colón, es el tema que a ustedes les está interesando. Y la segunda tiene que ver con nosotros, con los latinoamericanos, o los españoles americanos, como se decía allá por 1800. Y otra tercera con el hoy, con el hoy día. Porque esto no lo hacemos por afición, por obsesión histórica, sino que tiene algo de relación con la forma como pensamos hoy día y con lo que hacemos hoy día. Entonces, ojalá que yo pueda explicar de manera clara estas cosas. Primero, veamos, Colón. La historia peruana y la historia latinoamericana nos dice que hay un navegante, probablemente que no ves, que convence a la reina de Castilla, a Isabel, que era una reina católica, de que el mundo no es plano, sino que es una esfera. Entonces la reina simpatiza con este aventurero, navegante, que además le ofrece la posibilidad, ya sabemos que por medio están los turcos y todo lo demás, la posibilidad de ir por otra ruta, hacia el oriente, hacia Catay, ¿no es cierto? Y ven, entonces, puede ser, ¿y por qué no va a costar a esto? Vete sus joyas, ¿no? Financia a este empleado. Y sabe cómo. Muy bien. Hay una serie de investigaciones históricas hechas aquí y en muchas partes del mundo, con las cuales se puede más o menos armar la siguiente historia que voy a contar muy sintéticamente y de manera, como ustedes comprenderán, un poco burda, porque no puedo citar por razones de tiempo datos muy precisos, sino datos muy gruesos, de grandes brochas. El resumen de estudios históricos muy serios, hechos por historiadores españoles, argentinos, israelíes, colombianos y otros países, nos hablan de, efectivamente, un navegante que tenía mucha experiencia, pero que era muy estudioso, sabía el griego, había tenido acceso a una amplia documentación, el hecho de que la Tierra era plana era una novedad, en realidad. Ya los egipcios habían incluso medido la circunferencia de la Tierra y sabían que era redonda. En los medios históricos de la época, árabes, muchos de ellos, se sabía que la Tierra era redonda, los chinos ya habían llegado hasta cerca de Europa, bordeando todos los mares de Asia. Y por tanto, no es que Colón se jugase una aventura, Colón estaba convencido, científicamente, de que su viaje era posible. Primera cosa. Segundo, ¿con qué financiamiento? Y esto coincide, por supuesto, con la expulsión, la persecución, de las familias judías del territorio de la península. Y como todos sabemos, con la caída de Granada. Y no es una casualidad que Cristóbal Colón se llamase Cristóbal Colón, porque era Cristóforo Colón. Y era habitual en aquella época que los judíos conversos adoptasen nombres cristianos. Entonces, Cristóforo por Cristo, Colúcus por el Espíritu Santo. De una forma de decir, yo que he sido judío de religión, ahora soy cristiano totalmente. Y créanme, soy cristiano. Ponerse el nombre cristiano, que era convencer a los cristianos que el oficialismo cristiano de aquella época, que no era cualquiera porque ya había inquisición, ¿no es cierto? Y empezaría la quema de judíos. Bueno, en fin, esa historia no me corresponde hacerla tampoco hoy día. De convencerlos que era cristiano. Pero la verdad es que era judío. Y lo otro que está aparentemente, científicamente mostrado, históricamente mostrado, es la relación de Colón con el círculo de judíos conversos que rodeaba a Isabel, donde estaban los santángeles como una familia poderosa en aquella época, que además también eran judíos conversos y que tenían una larga experiencia sirviando a los reyes. Y con el apoyo de los santángeles, con dinero de los santángeles, no con las joyas de la reina, etcétera, etcétera, es que Colón empieza el viaje y culmina su viaje. Con él van otros navegantes de distintos orígenes. Gran parte de esos orígenes han sido reconstruidos, también históricamente. Y el resumen de esto es que, porque el mismo intérprete de Colón, que también era judío converso, se llevó un experto en lenguas, porque creía que iba a llegar a la China, necesitaba gente que hable árabe, chino, etcétera, etcétera. Él hace sus memorias, muchos años después de la muerte de Colón, creo que hasta 15 o 20 años, después, perdón, después, después de la muerte de Colón. Y allí narra, no lo que Colón narra en su diario, sino narra lo que efectivamente pasó dentro del diario. Y parte de esa narración confirma que los vínculos estrechos de Colón con los santángeles, las primeras cartas son dirigidas a los santángeles, y, bueno, la religión judía, que todavía, incluso, llegaban a practicar algunos de los tripulantes de las famosas carabelas. Entonces, ese es un punto. El otro punto es lo que pasa en América. La primera consecuencia que tiene eso para nuestro continente, el continente del cual yo vengo, es que perdimos nuestros nombres. Porque cuando, cuando vio a Colón, pensaban que eran las indias. Y nos quedamos con los indias. Y todavía tenemos ahí el archivo general de las indias. Y eso no es cualquier cosa. Eso es que pierdes tu nombre. Y siempre, hablando sociológicamente, se habla de estas relaciones, ¿no?, entre los unos y los otros. Cuando tú no conoces al otro, o cuando desconfías al otro, o cuando detestas al otro, lo cubres, lo homogenizas. Entonces, miles de pueblos que habitaban en aquella época el continente son convertidos simplemente en los indios. Pero no, veránlos en el caso de Perú, han dado los quechos, los tallanes, los aimaras, en pueblos. y los primeros con los que Colón se topa, los hiboneyes, los caribes, todos ellos son indios. Y el mismo continente se dice que lo llamaban Aria, Ayala, pero eso no está probado. Pierde, pierde su nombre. Entonces, la pérdida de identidad es la primera consecuencia que tuvimos nosotros. Y además, la actitud con la que venía Colón, porque quienes leyeron el diario de Colón verán que una de las primeras cosas que a él les sorprende es el carácter pacífico de estos habitantes, porque se encontró con los hiboneyes, desnudos, no cubrían sus partes pudendas, como se decía en el juante cristiano en la época. Y Colón dice, pero mire, en su diario, si parecen niños, qué fácil será esclavizarnos. La primera actitud que a él se le ocurre es convertirlos en esclavos. Y lo primero que nota es que algunos de ellos tienen adornos, pequeños adornos de oro, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, empiezan a preguntarles porque leían a buscar el oro. También la cosa no se va a dar la importancia. Y por tanto, esa fue una, una, digamos, un tercer tema que es interesante resaltar porque significa los dos signos que tuvo para nosotros la denominada colonización, que no es colonización sino conquista, es decir, la esclavitud y la búsqueda del oro. otro tema que yo estoy abordando porque voy así pasando temas por temas y disculpen que a veces no lo sigue uno con otro. Es que todo esto forma parte de una gran secuencia. Cuando tú dices la conquista, yo digo, sí, pero fue parte de otra, de otra, de otra ruta de conquistas. Y creo que se puede, se puede relacionar, se puede relacionar en términos políticos y en términos religiosos la lucha contra los cátanos y los salvigenses que eran sociedades que querían vivir de otra manera. Porque ese es el tema que anuncie. es uno de los temas fuertes que yo creo que debemos resaltar. Es decir, el capitalismo, el esclavismo, toda esta serie de sistemas de explotación que conocemos no han sido ni tienen por qué ser los únicos. No es una cuestión espontánea de los seres humanos agruparse en forma de explotados y explotadores. No. ¿Por qué? Justamente pocos años antes e incluso esos años y algunos años después siglo XVI es el siglo en que los pueblos de Europa Central se niegan a aceptar la propiedad privada. Y eso es Tomás Munze, eso es Yacuz, ¿no es cierto? Los líderes religiosos cristianos que apelaban al viejo cristianismo porque decían bueno, este, si Dios nos dio la tierra para todos nosotros ¿de dónde salen los señores? Desde Yacuz hasta Yombor gente que sostenía desde el punto de vista cristiano que tenía que ver una continuidad entre las viejas comunidades del cristianismo temprano donde había la comunión porque la comunión no es lo que nos dicen que saca la lengua y te pone una hostia ¿no es cierto? y te confiesa sino la comunión es la comunión de bienes es lo común entonces estas viejas comunidades cristianas para ser cristiano tenías que comunicar es decir entregar tus bienes a la sociedad y esta tradición trató de ser revivida en el siglo XVI ¿y por qué? en la época de Colón ¿por qué? porque es la época en que lo que eran las tierras públicas y España también las tenía ¿no es cierto? que en realidad eran las tierras del rey que podían ser aprovechadas por el común eran las aguas eran en el caso de Inglaterra en algunos bosques entonces los pequeños agricultores los que podríamos denominar campesinos podían ir allí abastecerse de combustible abastecerse de agua pero en toda Europa y especialmente en Inglaterra se produce el proceso de cercamiento de tierras por el cual dadas los cambios en la producción porque ya se requiere se pasa de la crianza individual y del cultivo individual a la plantación ¿no es cierto? y a la cría masiva y en el caso de Inglaterra en eso es es este casi paradigmático para criar ovejas en cantidad necesitas despejar la tierra y sacar de ahí todo lo que sobra y los que sobran son los pobres los agricultores pobres y medios y Inglaterra Marx sigue la presión de mi capital todo este proceso de cercamiento de tierras en el cual se arroja se desarraiga y es el origen de la nueva pobreza del siglo XVI se desarraiga a los a esos habitantes de la tierra y se convierte todo en grandes criaderos de ovejas y eso después en la América conquistada no serían exactamente criaderos serían criaderos de plantas plantaciones plantaciones de azúcar plantaciones de algodón plantaciones de lo que era la la riqueza de la época capitalista entonces Colón recibe de este préstamo casi sin intereses de los Santángel en el momento en que esta transformación se está produciendo en la Europa del Norte y en Inglaterra y en que se va a necesitar el dinero que viene producido desde Venecia y desde Florencia y que será reproducido por su inversión en América y que después alimentará toda esa transformación capitalista que ya por supuesto no se dará en España sino se dará en Inglaterra fundamentalmente que culminará en la revolución industrial sabemos de de finas del siglo XVIII entonces es un solo proceso pero no es solamente un solo proceso económico que es lo que los economistas dicen es un proceso histórico es un proceso social porque en ese proceso participan esta gente que se opone a la propiedad privada se opone clara y explícitamente a la propiedad privada y que sostiene que se puede vivir de otra forma y que vive de otra forma pero que son aplastados sangrientamente desde Jan Hus en la actual República Checa ¿no es cierto? pasando y acabando por los cátaros los valdenses ¿no es cierto? muy cerca en la España en la España del norte entonces dijéramos como si el dinero se va reproduciendo y se reproducirá con el oro de América espectacularmente y con las plantaciones y los criaderos de Inglaterra ¿no? mientras se va aplastando a los intentos de grupos de seres humanos de pensar de otra manera eso es la saga saga con ese entonces que nos lleva desde estos grupos religiosos y sigue este después y a la vez la 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 serie militar conquistadora que viene desde Castilla conquista Andalucía y sigue hacia América y allá en América ¿qué es lo que hacen? en América tenemos un proceso también que va desde llegada de Colón repito primera consecuencia perdemos nuestra identidad después llega a América lo expucio por supuesto y le pondrá su nombre a partir de eso nos llamamos los llamamos americanos por América y después viene conquista de México conquista del Perú y yo por supuesto no voy a perder el tiempo narrándoles todo lo que esto significa sufrimientos y cosas terribles para la gente que poblaba esos lares pero lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta cómo la sociedad cambia porque y el cambio además es paralelo porque si pasamos de tener Atahualpa a tener el Rey Toledo pasando por las guerras entre los conquistadores ustedes pasan de tener Isabel y Fernando a tener Carlos V que aquí me meto en cosas españolas y empiezo a temblar que no hay cualquier cambio porque significaba que pasa ¿no? de la nobleza guerrera castellana y a la agonesa pasan a la casa de Austria a los afú a los quinto ni siquiera hablaba castellano y su preocupación no era España su preocupación era los turcos y toda la plata que y el oro que llegan de América se lo gastan en las guerras su preocupación era los turcos y los protestantes encima los protestantes estaban dentro de su reino entonces era un problema tremendo la historia de Carlos V es interesantísimo uno llega casi a tener simpatía por él porque no descansa todo su reinado es viajar viajar y vaya lo que costaba cada viaje a los quintos porque viajaba con toda la corte ¿no es cierto? y todo lo pagábamos nosotros ¿para qué? para que combata a los protestantes en Alemania ¿no? y para que combata a los turcos y después la preocupación de su hijo Felipe II será acabar con los ingleses lo cual cuesta la misma fortuna pero esa fortuna alguien la prestaba ya no la prestan por supuesto los santángeles la prestan los banqueros de Carlos V que ya no son judíos conversos sino son alemanes son varias familias alemanas las que le van prestando dinero durante todo su reinado y eso hace como repito que el oro que es extraído de de América y la plata después sigan ese curso pasan por aquí y ya eso ya casi es un consenso ¿no es cierto? estoy diciendo ya aquí estoy diciendo casi cosas de que el grupo acaba en en Alemania en Alemania en Holanda de donde acabo de venir tanto banqueros y por supuesto en Inglaterra después porque ese también es un proceso interesante que no voy a que no tengo tiempo de contar bueno volvamos entonces a lo que pasa en América muere Carlos V se cansa de su reinado como ustedes saben abdica se mete en un en una mansión que se hace construir al lado de un convento lo sucede feliz y a feliz lo sucede todos los autos hasta finalizar el siglo XVIII en que entran los burbones bueno esto significó para Sudamérica y para el Perú concretamente un cambio social brutal ¿qué significó? y aquí empieza la historia peruana a endulzar todo lo que pasó porque nos dicen bueno el rey tolero el rey tolero tenía un gran sentido organizativo y entonces vienen las leyes de indias que eran leyes admirables todas ellas aún hoy día serían admirables respetar al otro cuidar de los indios a los esclavos no explotarlos demasiado darles tenerlos bien alimentados por supuesto nada de eso se cumplía y lo que hacen es las reducciones reducir a los indios sin llegar romper todas las familias indias los indios vivían en tribus las tribus se vivían en grandes clanes familiares y fíjense ya incluso yo estoy hablando de los indios no eran indios los tipos entonces estos habitantes habían organizado toda su garcilazo en esto quizá es demasiado entusiasta no se discute sobre su garcilazo le dio demasiado color de rosa esta historia pero el hecho es que era una producción organizada usaba los recursos de todas las regiones andinas costa sierra selva y hacía una especie de franjas que permitían explotar al mismo tiempo pescado en los mares papa en las alturas etc maíz en las quebradas esas familias esos clanes son rotos brutalmente porque habían que urbanizar para controlarlas así esa población dispensa era incontrolable entonces había que para cobrarles el tributo había que controlar y para controlar había que encerrarlos y las reducciones que son fíjense como es paralógicamente la base de las actuales comunidades a las cuales muchos de ellos muchos de nosotros incluido yo hemos captado poesías y canciones en realidad son consecuencias de un atroz este genocidio porque era meter presos en 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 meter presas bajo el control del rey a gente desarraigada y unir una familia con otra familia y entonces crear una especie de amontonamientos que fueron las reducciones encomendadas iban con las encomendadas y el encomendero que era a quien se le encomendaba evangelizados el conquistador que después sería convertido en corregidor y ese es el Perú que la independencia heredó porque además estos denominados indios tenían fundamentalmente tres obligaciones rígidamente controladas por la monarquía iban a trabajar a la mita y la mita era una especie de esclavitud es decir se instaura la esclavitud ¿a dónde? a las minas ¿cuál era la mina más importante? Potosí buena cenrisa Potosí tenía 100.000 habitantes el siglo desde el siglo de 16 y 17 100.000 habitantes ¿por qué? porque tenía un cerro de plata que hasta hoy día sigue siendo explotado inacabable entonces se organiza toda la explotación que no había la minería de tajo abierto en esa época la minería de sojabón y cada indio mitayo sabía que iba a morir en la vida y cada cada reducción liderada por su rey que era llamado Kuraka estaba por obligación de mandar cada cierto número de años un conjunto de mitallos a trabajar en la vida segundo los obrajes si para Inglaterra la aparición y para Holanda también donde aparecieron los primeros telares y la actual bélgica etcétera la aparición de la esto por una parte de la aparición tan indústria que después entraría el vapor y las máquinas y todo lo que se hagan en el Perú fue y en los países antiguos fue una parte de la esclavitud porque los obrajes donde se hacía todo aquello que España no podía enviar aunque ella no era fácil enviar hasta Sudamérica la viajera enorme de las cosas mínimas ínfimas se hacían los obrajes pero los obrajes eran trabajos esclavos en la práctica era gente esclava que estaba ahí permanentemente hombres y mujeres entonces minas obrajes y lo otro es el tributo y desde entonces es decir desde el siglo XVI en que Toledo organiza el virrey Toledo organiza este sistema por mandato de las leyes de Indias pues no solamente Perú funcionaba en toda América hasta hasta mil novecientos cincuenta y cuatro no mil ochocientos cincuenta y cuatro es decir mitad del siglo XIX mitad del siglo XIX lo que después fue el Estado peruano se acostumbró a vivir del trabajo de los denominados indios porque los españoles americanos que fueron llamados respectivamente criollos ¿no es cierto? un criollo viene de criado ¿no es cierto? criollo es el criado criado es el que crías pero crías para el percibiente en otras palabras los criollos eran vistos desde la monarquía como los sirvientes claro tenían color blanco y muchos de ellos hacían expedientes de pureza de sangre pero eran criollos esos criollos que heredaron este el país luego de las guerras de la independencia se habían acostumbrados a vivir los sitios cuando se organiza el estado peruano ustedes ven a partir de cuando se organiza porque el presupuesto no teníamos pero cuando ya se organiza el presupuesto de la entre comillas república ¿no? ese presupuesto tenía por lo menos un 80% de ingresos procedentes que el tributo creo que por decencia por buen gusto la constitución de 1823 cambió el nombre del tributo y dijo contribución abolemos el tributo el tributo queda abolido pero se le reemplaza por la contribución indígena entonces los pobres indios tenían que sostener al estado ¿y con qué sostenían al estado? para eso tenían que trabajar el asentado no les pagaba dinero pagaba en coca y en alcohol que es otro de los terribles problemas que la república perdonaba hasta ahora ¿no? y aquí vienen estas paradojas de la historia ellos tenían que conseguirse el dinero para para este poder pagar el tributo tienen que trabajar y entonces empiezan a trabajar en cualquier cosa y empiezan a aparecer los indios libres los indios comerciantes porque el el primero ni el ni el español conquistador ni el encomendero ni el virrey ni el oidor ni nadie de esos este hacía trabajo ¿quién iba a construir las casas? a reparar las casas a este a limpiar las cosas a recoger la basura a limpiar los caminos a hacer los caminos ellos no ¿quiénes los hacen? prima la construyen los árabes ¿cómo es que llegan los árabes? los árabes llegan subterráneamente igualito que ahora llegan los mexicanitos a a Estados Unidos este cubiertos por los mismos brincos que quieren que los mexicanos hagan las cosas que ellos no pueden y quieren hacer llegaban los moriscos y esos moriscos sabían construir y construían Lima Lima en gran parte es construida por los moriscos ¿y quiénes sabían cocinar? las indias no las esclavas negras tampoco tienes que llevar esclavas moriscas entonces entre las primeras esclavas que llegan llegan a mis moriscas las moriscas entonces y eso hay libros escritos también hace poco tiempo se acaba de publicar un libro de un historiador peruano sosteniendo que el ceviche que es una especie de plato insignia del Perú ¿no es cierto? no sé si alguno de ustedes probó alguno es el ceviche yo seguro que sí el ceviche es modo fue inventado por una mora por una mora y los dulces limeños de los cuales los limeños se enorgullecen yo no tanto pero pues no como dulces son moros Lima es mora entonces en mi libro en mi libro yo digo la España que llega al Perú es una España que se niega a sí misma es una España no sé en qué porcentaje en un alto porcentaje mora y es una España también africana por ejemplo lo primero lo primero que ya son los esclavos lo primero que pide lo primero que pide Pizarro Francisco Pizarro el conquistado del Perú para poder venir a Perú es autorización del rey para encontrar esclavos y las las narraciones hechas por los listas españoles no por nadie no por nadie alternativo digamos en ese época no lo sabíamos de el primer viaje de Pizarro desde Tumbes hasta Cajamarca aquel viaje famoso que dejaba con la muerte a Tahuapa es la narración de cómo esclavos encadenados encadenados tenían que caminar esto también era terrible para los los pantanos fue toda la parte norteña del Perú a la que llega Pizarro es parte pantanosa llena en aquella llena de carimanes de todo tipo de bichos y de serpientes y los los tenían que caminar por ahí porque la mortalidad fue terrible de chavos africanos y de españoles también en realidad quizá no llega a Cajamarca con los sobrevivientes de esa trágica marcha pero bueno yo cito esto simplemente para decir que el otro mito occidental que se nos clava a los peruanos desde las escuelas es el de España 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 y no se nos dice que cuando Colón descubre América no había España había Castilla no es cierto donde había Aragón España no había España quizá comienza yo no sé eso deben saber ustedes después de Granada no ni siquiera con Carlos V Carlos V como repito no sabía de este llano era un hombre nacido en los Países Bajos tenía cultura más bien que hoy diríamos belga holandesa y ya recién con Felipe II ya empiezan los denominados Austrias la rama española de los Austrias ¿no es cierto? recién profesorías muchos años después bueno entonces regresando al sistema social que se organiza en estos países es un sistema rígidamente estratificado con una lógica de sangre porque lo que manda es la sangre si tienes sangre española sangre judía sangre mora sangre africana y por supuesto en la cúspide del sistema está la pureza de sangre española y por supuesto esto es roto por la realidad ¿no es cierto? va siendo roto por la realidad los primeros que rompen con esto son los propios conquistadores que cazan con princesas indias es otra cosa que la historia dice la historia dice que interesante ¿no? cazaban con princesas indias miren no tenían tanto perjuicio finalmente eran niñas no te dicen que eran niñas que eran violaciones porque en la corte de Atahualpa habían este mujeres vígenes era era costumbre de los de los gobernantes incas no no era arenco que no era exactamente eran una especie de sacerdotisas privilegiadas que vivían como princesas que tenían 12 años 13 años y la primera consecuencia del triunfo de Atahualpa de Pizarro de Atahualpa en Cajamarca es la violación de estas denominadas princesas indias con algunas de las cuales cazan el propio Pizarro caza con una de ellas tanto como Cortés casó con Marich la historia es terrible los historiadores han reconstruido solamente algunas historias algunas no la pasaron tan mal hay una historiadora María Rostorovsky una gran historiadora peruana que ha reconstruido toda la historia de doña Francisca Pizarro que es la hija de Pizarro que logra heredar el título de marqués y viene a elegir a Valladolid como marquesa y que cazan nuevos por supuesto su historia este sentimental es terrible porque cazan con Valladolid porque ustedes no me entenderán por el dinero que tenían tenían mucho dinero pero este es un caso hay otros casos terribles entonces digamos conformación de este conjunto de estratos legalmente de acuerdo a las leyes de India hacia el sistema existente rígido en la práctica roto y que va dando como consecuencia esa ruptura la aparición de una serie de clases nuevas de clases sociales los indios libres por supuesto los mestizos pierden el control la monarquía pierde el control social de estos todos y todo esto termina en la independencia entonces parte parte de mi libro pretende deconstruir la historia oficial reconstruir una historia un relato nuevo de toda de toda esta época y continuar hasta la independencia y y seguimos la independencia porque una de las cosas sorprendentes es que la independencia peruana que celebramos el 2021 no fue el 2021 1821 fue solamente la proclamación 1824 fue la batalla de Acucho pero en la batalla de Acucho hubo solamente un armisticio una capitulación España no reconoció la independencia del Perú y además casi como podríamos decir fue un arreglo entre liberales porque los generales monárquicos españoles eran ya liberales en ese momento ya sabían que la tenían perdida y como que no tenían ánimo de combatir y se produce una especie no sé si de acuerdo explícito o implícito con Bolívar y Sucre y Pacta no es que no haya batalla batalla hubo pero algunos historiadores como Juan José Vega se atreven a decir fue una batalla arreglada no creo que haya sido tanto pero el hecho es que si ustedes leen esa capitulación ahí dice el ejército español tiene garantizado su retiro se garantiza las propiedades de los españoles se va pero se va con todas las garantías ya la historia creo que a usted de lo que viene creo que a usted no les interesa mucho voy a terminar con lo siguiente en realidad los peruanos no sabemos bueno no saben yo ya lo sé porque lo descubrí que nuestra independencia fue realmente legalmente en 1879 recién en 1879 es que la reina que reinaría en 1879 no no recuerdo el nombre orden firma con Perú un día y con Bolivia al día siguiente los tratados que reconocen la independencia de Perú y de Bolivia recién en 1866 habíamos tenido una guerra con España también bueno resumen quiero terminar de la misma en el caso ¿por qué es interesante y por qué es más interesante es importante yo diría crucialmente importante para nosotros los peruanos esto porque en la conciencia del país y en la manera como son educados los escolares peruanos actuales no existen una serie de sectores sociales que intervinieron decisivamente en la república España aparece como una como un ente consolidado poderoso en el siglo XVI los moros los árabes los bereberes no aparecen para nada a pesar de que los los miramos todos los días en Lima sin darnos cuenta como dicen miras pero no ves una cosa es mirar y otra cosa es ver este no se les dice a los a los a los chicos peruanos el proceso de aculturación feroz terrible criminal que se desarrolló durante tres siglos con los con los denominados indios al punto que hoy día a un quechua en el Perú como Imara es distinta la cosa porque un Imara si te dice en el Puno yo soy Imara no le preguntas a un a un este ayacuchano tú eres indio no le lo toma como un insulto yo no soy indio soy peruano y alguna razón tiene porque efectivamente no es indio no lo le llaman indio pero hasta por ahí no más porque tiene una identidad que es una identidad distinta de la identidad oficial de la república peruana que sigue siendo una república criolla y la otra cosa que los escolares ignoran y los peruanos también es que fuimos y de alguna manera somos todavía una república esclavista en el sentido que cuando nos dicen los obrajes no no era gente que estaba en los obrajes eran esclavos ahí las 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 eran esclavos el guano que fue la riqueza de Perú este para el cual se usó los chinos los chinos eran esclavos ciertamente esclavos por 8 por 16 años pero esclavos las fortunas hechas por las familias que hasta hoy día gobiernan el Perú son familias formadas a partir de la esclavitud el señor pardo manuel pardo sobre el cual van a haber grandes homenajes que ya están siendo preparados en el Perú era un esclavista en su hacienda de Tumán que todavía existe en una hacienda superera en las plantaciones que fueron implantadas en el Perú trabajaban ya no esclavos negros pero la esclavitud africana fue abolida bueno en el Perú 1854 esclavos chinos y la historia oficial de Perú ignora la esclavitud china totalmente como ignora comentábamos con mi hija ayer en el almuerzo como ignora la esclavitud polinesia y no se sabe que tuvimos esclavos polinesios y que esos polinesios murieron casi todos y que cometimos los dominantes las familias dominantes peruanas hicieron reemplazar a los esclavos africanos con polinesios e intentaron hacer en Polinesia exactamente lo mismo que los europeos habían hecho en África es decir a cazar a los polinesios como animales capturarlos secuestrarlos y llevarlos a trabajar murieron la mayor parte de ellos y lo otro es que esta gente no fue pasiva porque la historia ignora toda la enorme cantidad de rebeliones sublevaciones indígenas algunas son registradas ya no les puedo hablar de esa secuencia pero ya no hay tiempo es maravillosa esa secuencia ¿no es cierto? es una secuencia que nos une porque esa secuencia viene este desde desde la guerra entre Francia España contra Inglaterra en que los franceses y los españoles ayudan a los ingleses que se sublevan contra Inglaterra en los Estados Unidos y en que por ejemplo un joven este francés llamado el conde Saint-Simon lleva ayuda recolectada por otro joven general español porque los generales eran criollos francisco de Francisco de Miranda para Washington para George Washington y ese ese Saint-Simon sería el fundador del socialismo francés ¿no? hay una secuencia y después eso eso regresa cuando los cuando los españoles afincados en la república la actual república dominicana en la isla de Santo Domingo determinan matar combatientes ayudar a Washington que de supuesto no iban a combatir ellos ¿a quiénes mandan? a los negros y son esos negros los que hacen en 1802 la primera revolución que merece ese nombre en América que es la que declara abolida la esclavitud 1802 antes que la esclavitud fuera abolida en cualquier parte del mundo es abolida en Haití y esos son combatientes negros pero esos 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 negros haitianos ¿cuál era el modelo? ellos se hacían llamar los incas ¿por qué? porque 1780 un curaca llamado Tupac Amaro pocos años después de la revolución norteamericana en 1776 y nueve años antes de la francesa este produce la insurrección más importante en Sudamérica de todos los siglos hay una secuencia entonces tú te das cuenta que la historia oficial te divide la historia oficial nos divide cuando la historia en la historia somos una secuencia tenemos que ver los negros de Haití con los peruanos y los los denominados indios pero no con los negros de Haití y con y con los y con los republicanos norteamericanos y con los revolucionarios franceses es una sola secuencia y esa sola secuencia viene y ahora sí aquí termino con el primer punto desde el cual empecé mi charla que es con los cátaros y los valdenses es una sola cosa en la que se van produciendo formas distintas de desafío al sistema existente en aquella época y en que simultáneamente los poderes los grandes poderes van cambiando van adoptando distintas formas y eso también tiene la secuencia que te lleva desde los santángeles pasando por los banqueros de Carlos y quiero terminar repitiéndoles que no espero que no sea mi primera va a ser mi primera pero no me lo voy a decir y que esto pueda yo lo que quiero es conversar dialogar buscar gente buscar historiadores aquí investigar ver documentos e ir chequeando todo aquello que voy construyendo y espero que podamos construir con otros historiadores amigos que hay también en América muchas gracias aplausos 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 bueno dice que espera no dice que espera que yo sea la primera va a deber bueno a ver yo quería preguntarle que me ha llegado la referencia de personas de mi familia que han estado en Perú hay un libro que los niños no sé si es obligatorio o que se llama mi árbol de lima mi árbol de naranja lima de naranja lima me lo han traído de Perú y lo he leído yo y la pobreza es decir, el espíritu del niño del niño pobre que no tiene nada lo que gana el niño en el libro su árbol el árbol es como su vida para él su árbol es todo lo que él todo lo que él tiene el cariño que le pone a ese árbol y me ha gustado mucho ese libro y hay mucha literatura sobre esto sobre esto bueno, está Martín el gran cubano ¿no es cierto? y nosotros le damos a nuestro gran patejo porque tiene un terrible cuenito que se llama Paco Yunque Paco Yunque Paco Yunque es la historia de dos chicos de una escuela de un pueblito apartado de los Andes ¿no? con Cacamarca Paco Yunque que es el niño pobre y el otro es el hijo del patrón entonces este cuento narra cómo el hijo del patrón usa y abusa contra el niño pobre ¿no? un cuento de César Vallejo conmovedor y hay otro hay otro de relato de José María Arguez que es otro de nuestros grandes escritores que se llama El sueño del pongo el pongo es el esclavo el que hace trabajo gratuito para el patrón y es cómo el pongo sueña acerca de cómo sería el mundo si él si él fuera el patrón hay mucha literatura y muy hermosa sobre hay un uruguayo que escribió muchos ahorita no recuerdo Álvaro Yunque Álvaro Yunque desgraciadamente está muy poco muy poco difundida su obra que tiene cuentos hermosísimos sobre sobre uruguay ¿alguien quiere preguntar algo? entonces tenemos que ver la de Dios hablando de hablando de mitos aquí tenemos el mito sobre el descubrimiento claro tenemos el mito allí los españoles llegaron llegamos allí somos nosotros porque los buenos llegamos allí arreglados además españoles en el subdesarrollo hay salvajes y llegamos a arreglarlo y nosotros somos los buenos de la película ¿cuál es el mito que existe allí en Perú para aceptar a la madre patria? porque yo casi dejo casi creo que no era aceptada pero bueno me lo tratan de bueno yo te voy a decir que en el Perú hay dos corrientes muy opuestas yo no estoy de acuerdo con ninguna de ellas ese es mi problema ese no es pero no es nuestro problema no estamos de acuerdo con la gente entonces un mito te dice eso la madre patria España pero esto ha significado en Perú cosas terribles porque resulta que la madre patria era franquista largos años y nosotros hemos tenido y las familias ahora ya no que ahora las familias peruanas quieren ser norteamericanas el poder es Miami antes todavía cuando era chico iba al colegio todos querían ser españoles yo no soy peruan yo soy español mi apellido es tal tenía mi compañerito mi mejor amigo del colegio era un chico de Chegoyen ¿no? mi familia es española yo soy de Chegoyen y entonces eso tiene una fuerza muy grande y cuando tuvimos nosotros las dictaduras en los años 30 tuvimos una época fuerte las familias peruanas fueron claramente fachistas porque el gobierno de Franco era fachista y se sentían identificados con el gobierno de Franco con el franquismo y el fachismo y todavía yo los invito a mis alumnos en la universidad les digo miren vayan al local del comercio que es el diario municipal diario de Lima que es un hermoso edificio entren miren arriba y fíjense que hay en la en la en la en la en la parte alta de las columnas del facho en la infancia en cada columna el símbolo del fachismo Carlos Piro Pesada era un hombre uno de los dueños del periódico era un hombre declaradamente fachista entonces digamos que este este mito de la madre patria iba muy unido y va todavía muy unido a esa cosa y por otro lado tienes los mitos busqueños ¿no es cierto? lo inca era lo máximo los incas eran todos buenos ¿no es cierto? un poco el gasilazo es decir el excelente era maravilloso y vinieron los españoles y se robaron todo y se robaron toda la riqueza y desde ese momento que son los pobres ellos tienen la culpa entonces perdón un momentito un momentito hubo también cristianismo hubo aquí hubo hospitales allí organizaron hospitales entonces yo tengo un curso sobre política social en la universidad y a propósito enseño la política social de la colonia y te encuentras con sorpresas como que dentro de toda la crueldad que hubo que es innegable el primer hospital que se instala en Lima es el de Santana que era para los indios entonces digamos no todo era ¿no? de un color determinado y no es que fuera lo mejor de un régimen oprobioso pero esa tendencia ¿no? ese enfrentamiento yo creo que es inútil al contrario lo que hay que hacer es un diálogo es decir porque la misma gente que ha dominado aquí es la que ha dominado yo ese es el problema entonces el enfrentamiento no es españoles contra incas el enfrentamiento es explotados contra explotadores y veamos qué significa esto qué colores tiene qué ideologías tiene qué discursos ha tenido ¿no? durante el curso de la historia porque aquí finalmente lo que yo estoy tratando de hacer es contribuir a elaborar un discurso hay un teórico que es llamado el Iordán es el que te dice ¿no? finalmente lo que son relatos es lo que hay es un relato la historia es inaprensible son tantos millones de acontecimientos que es imposible decir esto fue porque tienes que armar ese un relato pero tú querías decir algo y no te respondes no ahora que has dicho lo de los fascistas que todo el mundo de aquí conoce a Vargas Llosa que no pero es tan queso no yo quería decir una pregunta que me ha hecho un compañero que no ha podido estar aquí para que se hiciera aquí como es que guerrillera de liberación del Perú ¿todo el guía desde el punto de vista de guerrillero ves partible una expresión guerrillera en Latinoamérica para la liberación indígena? no desgraciadamente no tampoco no sé por qué decirte desgraciadamente ¿sabes por qué? fíjate nosotros descubrimos y esto a veces con mis compañeros de aquella época lo discutimos no dos pues pues estamos de acuerdo en que el poder no nace del fusil es el problema sino de la conciencia entonces tú puedes tener un fusil y es lo que pasa con las ideas ¿no? también lo que dicen las ideas son muy buenas casi siempre lo peor es que tienen que pasar por los seres humanos entonces un fusil te garantiza la muerte del otro por supuesto y después ¿de quién lo maneje? y como para hacer una guerra banca tendré que manejar dos miles de personas tú no estás seguro de cómo lo van a usar y creo que en América tenemos demostraciones miles miles te puedo contar la historia de los montoneros la historia de las FARC la historia de los mismos madrileños es decir crímenes cometidos bajo la gran bandera sagrada de la revolución el mismo sendero ¿no? uff el sendero ya pues es esto ya convertir con solidar entonces yo creo que aquí el problema fundamental es pasar por la conciencia de la gente pero eso no significa que tengas que hacer solamente una labor como dicen de concientización no limitándote hablar y hablar y hablar es que actúa de distintas formas políticas de formas organizativas formas de organización de la gente quizá incluso también formas armadas cuando sea necesario pero que eso sea el paradigma y el el objetivo y que tú digas ya tengo una guerrilla y por tanto ahora sí puedo no creo que no creo que no este creo que lo fundamental es construir una opción que nunca va a ser mayoritaria tampoco pero tienes que tener construida este alojada en el sentimiento de la gente no solamente en la lógica por eso también creo que el arte es importantísimo el arte la música a una conferencia tiene 60 a un concierto a dos mil algo lograrás ¿no es cierto? algo lograrás y en eso creo que en eso se está en este momento en América Latina hay muchas formas de trabajar que incluyen por supuesto las formas políticas y en todo vas a encontrar blancos y negros luce y cubier creo que es el problema de esos tiempos ¿cómo le afecta a usted ahora el nuevo gobierno latinoamericanos? el señor también como eso también comentamos con mi hija a veces es bueno decir cosas no correctas ¿no? no correctas y estoy feliz o el señor también ha dicho que va a poner impuestos a las exportaciones latinoamericanas empezando por americanos ¿por qué? porque los señores exportadores del Perú uno de los cuales ahora sin saber nada de economía es uno de los directores del Banco Central tienen un trabajo prácticamente esclavo de mujeres en las agroindustrias de la costa peruana ese señor no paga impuestos en el Perú y tampoco quiere pagarlos en los Estados Unidos porque tenemos un TLC entonces no paga impuestos en el Perú no contribuyen al tesoro peruano y tampoco contribuyen al tesoro ecuatoriano al Perú norteamericano igualito son los mexicanos que están exportando a Estados Unidos muy bien yo creo que tienen que contribuir ahora por ese Trump yo voto pero por supuesto no te voy a votar por el Trump que hace los comentarios sobre su hija ¿no es cierto? cuando el Trump dice cuando Trump dice ¿tú de dónde eres? no yo soy de la CNN no te voy a responder porque tu canal de televisión dice mentiras ¿no es cierto? ahora para poner las cosas correctas ahora sí no se olviden por lo que el sobrino mío que vive en Estados Unidos me contaba me dice mira este señor es un especialista en comunicación no te olvides que dice esas cosas pero mientras tanto su gente está trabajando a full día y noche ¿no? poniendo leyes ¿para qué? ya lo dijeron además ya ha aparecido empezado a aparecer a noticias para liberar los bancos es decir va a ser la segunda liberación de los bancos porque la primera fue con el consenso de Washington con Clinton la segunda va a ser ahora manos libres yo no sé que controles lo vi ahora los bancos en Estados Unidos por eso es lo que quiero decir más libres y eso es lo que se han haciendo fundamentalmente es eso todo lo otro bueno son cosas muy antipáticas ¿no es cierto? insultantes para América Latina otras cosas que yo digo ojalá la salga realmente pero creo que es un peligro es un peligro mundial una persona así con la gente que lo rodea no sabe lo que puede lo que te desencadenar en aquel momento y también es una demostración de cómo está Estados Unidos porque tienes que preguntarte siempre Trump es Trump Trump es una parte de los Estados Unidos es decir hay alguien que está pensando así hay alguien que apoya eso y que está con eso ¿no? y eso ya es un fenómeno mucho más complicada sí a ver un poco concentrado en 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 tu país y hace un poco desde la perspectiva suya no solo como académico como hombre de la universidad sino también por su meditancia en un grupo guerrillero que tuvo su importancia en la década de los 70 si lo recordas y creo que hasta la mitad de los 80 a ver en los últimos 20 años en el continente en los últimos 19 años han venido soplando vientos que un poco en distintos países que han venido a colisionar abiertamente con las políticas neoliberales y de saqueos que históricamente en el norte han ido empleando contra el resto de los países si ya estaba conforme la revolución cubana luego aparece chave con la revolución bolivariana con los distintos triunfos electorales que tuvo aparece posteriormente bueno Epo Morales en en Bolivia quizá Rafael Correa en Ecuador con una política menos agresiva pero un poco también alternativa al menos alternativa al neoliberalismo también es verdad que en Paraguay Fernando Lugo termina ganando unas elecciones por la guía electoral casi coincidente con el triunfo de Zelaya y los abogos se les provocan golpes de Estado virtuales pero golpes de Estado definitivos también aparece Dismar José que es protagonista del movimiento guerrillero después de Lula en Brasil también ha sido víctima de otro golpe de Estado virtual y por último el pueblo argentino ha considerado que es un elemento en fin obediente al dictado de Washington como es Macri corrupto hasta el cuello fuera más interesante para gestionar el país que el kirchnerismo vale pero en definitiva todo eso con la aportación del Frente Zandilista de nuevo en Nicaragua y con determinados instrumentos que han articulado políticas de progreso es decir el Alba Petrocarril en fin despisto desde aquí a su país desde este lado desde el sarco me parece nos da un poco la sensación de que Perú desde el chino a la García toda esta plebe de corruptos y el mismo Toledo que creo que está ahora mismo buscado por la justicia se ha quedado empantanado quiero decir que parece que no busca parece que no busca esos nuevos aires que vienen soplando en el continente como lo percibe usted como peruano como hombre cultivado de la universidad también yo escribí un pequeño artículo y lo leí en San Marcos y causó un escándalo pequeño escándalo que se llamó y todavía lo encuentran ahí en internet de ustedes mafias y plebe mafias mafias sosteniendo la tesis de que lo que había en el primer encuentro entre las mafias distintas que se habían apoderado del país y la plebe esto puede parecer insultante pero yo trataba de escribir más o menos lo siguiente el Perú vive hoy día no solamente del oro no solamente de la pesca de la harina de pescado sino también de la producción de cocaína el Perú produce 300 entre según cifras oficiales entre 300.000 y 400.000 kilos anuales de cocaína que salen exportados por distintas rutas especialmente hacia México y luego Estados Unidos y también Europa y en Europa cuando uno dice 300.000 o 400.000 kilos de cocaína uno está diciendo que detrás de esto hay gente que transporta primero gente que cultiva la coca gente que pisa la coca macera la coca gente que transporta muchos de ellos colegiales para ganarse la vida a través de todos los circuitos los senderos andinos la pasta básica ya laboratorios y luego este toda una cadena que va al exterior es una eficiencia impresionante impresionante porque además se hace bajo el supuesto control de la DEA y del ejército permanente punto número punto número dos el otro tráfico es el tráfico de oro para lo cual se está cometiendo un ecocidio terrible en el Perú pues se meten excavadoras en los ríos se llenan de mercurio en las aguas de los ríos y esas pepitas de oro salen a Brasil salen a Bolivia y son compradas por las mismas empresas que después exportan el oro tráfico de personas mujeres y niños y otros tráficos contrabando en las zonas andinas donde tú has estado hay lo que le llaman no sé si te hablaron de las culebras las culebras son con bollas de camiones que pasan llenos de artículos de contrabando que vienen de Argentina y de Chile con gente armada a propósito de la lucha armada a ver qué policía se atreve a controlarse en la frontera y pasa cada uno de estos movimientos económicos ilegales tiene gente que lo financia gente que gana mucho dinero muchísimo dinero muchísimo dinero que no pagan impuestos son grupos emergentes no son las grandes familias no son las familias de las cuales hemos hablado no son familias nuevas indias indias en el lenguaje que hemos estado usando son indios emergentes son mestizos y son gente que se sabe manejar con el estado porque o rompen el estado cuando tienen que matar un policía o compran el estado cuando tienen que comprar un funcionario o entran al estado cuando se convierten en diputados que ahí los tienen de esos congresistas que nosotros tenemos por lo menos una tercera parte deben responder esos grupos ese es el perú hoy mismo y lo otro son las corporaciones que vienen como los aerolitos con su gente trabajan financian y se van el país no les interesa para nada y uno viene ahí el pueblo bueno pues resulta que el pueblo vive todo esto y tienes una clase media el banco ya dice que es una clase media en crecimiento que hay el milagro peruano ¿no es cierto? y el milagro peruano que se expresa en un producto bruto interno que ha crecido en 10% durante 10 años se expresa también una clase media floreciente creciente si claro la ves esa clase media no lee esa clase media ve programas basura en la televisión basura y recibe la versión que le dan todos los días desde todos los medios de comunicación y además no tiene ninguna simpatía ni revolucionario ni revoluciones ni cambiar las cosas ni nada porque se siente muy bien y el pueblo el pueblo el que está más abajo es estar bien lejos en los cerros yo tengo tengo alumnos en mi universidad porque yo enseño en ciencias sociales y en trabajo social también chicos chicos ¿no? que ya se practican trepándose en los cerros y me dicen profesor hay lugares donde ya no se puede entrar ni caminando puedes entrar tienes que escalar y son miles de personas Lima tiene 10 millones de habitantes ¿cuántos se dan? por lo menos 2 millones los que están viviendo así no puedes ni siquiera llegar a ellos entonces ¿qué ha pasado? la izquierda ha crecido la izquierda tiene presencia electoral hoy día tiene 23 parlamentarios de 122 no es poco tiene líderes reconocidos electoralmente pero viene en la clase media ahí no llega ahí arriba nadie llega y y bueno y simultáneamente tienes esta clase esclavista ¿no es cierto? que es la que domina la que domina Perú con los mismos argumentos por eso también me interesa tanto hacer este libro los mismos argumentos que se pronunciaban en el siglo XVIII en el siglo XVII entonces eso explica que Perú tágalo porque no por casualidad fue el último país en ser liberado en Sudamérica por eso se tenemos 1821 y 1824 el Perú fue el único país que no tuvo junta de gobierno en esta saga del año 10 porque las familias peruanas a las familias peruanas limeñas no les convenía que se vaya a la monarquía porque tenían el monopolio del comercio de todo el subcontinente ese espíritu sigue entonces nosotros tenemos un historiador nuestro gran historiador es Jorge Basale y Jorge Basale tiene una frase que yo siempre repito como esta que dice bueno él se refiere al siglo XIX durante el siglo XIX el Perú osciló entre la parálisis y la epilepsia porque así es no es no es que esta gente tampoco aguante 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 llega un momento en que todo explota ahora por ejemplo la corrupción es terrible es terrible ya está siendo denunciada el propio poder judicial no puede menos denunciarla ¿habrá un estallido? no lo sabemos el propio poder judicial no lo sabemos el propio poder judicial está corrupto es cierto y se dan cuenta entonces esas cosas explican que el Perú políticamente hablando políticamente haya estado siempre bien atrasado respecto de los procesos en América Latina pero en otras veces también muy adelantado porque el Perú tiene una de las primeras leyes que autorizan el divorcio cuando en Sudamérica nadie autorizaba la constituyente de 1930 son momentos estos momentos de epidemia entonces crean pequeñas primaveras y ahí es que todo lo acumulado se hace se hace se hace se requitla se requitla y entonces resulta que tienes una regulación en gran parte todavía muy progresista no la constitución con una realidad social tracerante y un sistema político y judicial absolutamente corrupto es gracia yo soy peruano en la guerra no es racista eso es eso te explica muchas cosas en en gruesas frases en detalles ya habría que hablar mucho otra cosa creo que ya se cansaron con tanta tragedia bueno entonces un minuto he pedido un poco al compañero si podría plantear un poco porque dentro de los días vuelva vamos a tener una conferencia donde va a asistir el mismísimo un bajador decir entonces un poco el país que es el centro del mundo y como hace unos meses libro ha sido aquí un escrito bien pues un poco lo que hago es una invitación por favor porque este hombre a nivel político ya ha estado en una gran ciudad de este país es la primera vez que viene fuera para hablar de política no de economía de comercio sino de política la primera vez que abandona su residencia en Madrid y pasa en Cuelva entonces pasa dentro de unos días y lo que quisiéramos es que se hubiera robado para que la voz del pueblo sirio no la que nos cuenta el mundo Antena 3 Telecinco o el país sino la voz del pueblo sirio del gobierno sirio y del ejército sirio que es una misma cosa en estos momentos ante la boda fascista que se está encargando el país pues pueda ser excusada será el día 9 será en la cota del S porque nos han negado algunos otros lugares pero ya está confirmado en la cota del S el día 9 y abajo de la tarde muy bien bueno Beto pues muchas gracias a ti sabes que vamos a constituir una y lo descarto la posibilidad de la participación para hacer esta posibilidad un y y y y y Gracias.